Lo importante del anteojo de sol es que tenga protección ultravioleta, es lo más importante en el anteojo de sol. Por ahí cuando uno no compra en las casas así de óptica, puede encontrar que no tenga esa protección. Y es peor que usar ese anteojo que no usar, porque por ejemplo la pupila del anteojo se dilata más, por lo oscuro que es el anteojo de sol, sin la protección UV y entran más rayos ultravioleta y desgasta más el cristalino y las partes del ojo. Por eso la importancia de que el anteojo de sol se compre en una casa de óptica. Claro, porque se pueden dañar los ojos por el mal uso. Claro, porque es oscuro el cristal, pero no tiene el componente que filtra los rayos ultravioleta. Entonces es más perjudicial que no usar el anteojo de sol. Bueno, ya que estamos en esta época cerca de Navidad, es un lindo regalo también un lente de sol, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo bueno, bueno, las formas que se utilizan en el anteojo de sol es muy variada. Esta temporada se usa mucho el anteojo redondo, el rectangular, rectangular grande, formas hexagonales, que también se fueron utilizando en anteojos de receta. Entonces hay una gama bastante amplia y cada cual elige el que más le gusta. Siempre hay modelos que se usan más que otros, ¿no? O modas que vuelven. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el redondito se usaba hace mucho en la década del 80, 90, y ahora volvió. Por ahí con algunas modificaciones en la forma, pero el modelo aviador se usa siempre. Siempre hay modelos icónicos que se usan siempre, toda la temporada. Hay para elegir, además. Sí, sí. Y ahora, bueno, lo que están haciendo casi todas las marcas es sacar los cristales con cristal polarizado, que es más cómodo para la visión porque elimina reflejos, que está estudiado que la luz, cuando inciden ciertas superficies, se polariza y el cristal está polarizado para contrarrestar todos esos reflejos molestos. Y, bueno, sí, se usa mucho para conducción de día porque elimina mucho los reflejos, mucho más cómodo para manejar, más descansada la visión. También hay lentes para la pantalla, ¿no? Digo, porque estamos en esta época de pandemia donde más se usó la pantalla, hay también para ese tipo de protección. Sí, sí, justo antes de que fuera todo el tema de la pandemia, había aparecido en el mercado un cristal que filtra los rayos azules, que está comprobado que todas las pantallas LED, ya sea celular, tablet, notebook, monitores y hasta los televisores, emiten una luz azul que fatiga más la visión. Y los médicos, los oftalmólogos, están recetando mucho, ya que ahora todo online, las clases, hasta el trabajo, algunos trabajos todo online, entonces se está recetando mucho y se está usando muchísimo. Bueno, ¿cómo podemos acercar? ¿Qué horario nos podemos acercar? ¿Y qué son las formas de pago, no? Bueno, estamos de 8 a 12 por la mañana y de 16.30 a 20.30 y los medios de pago son tarjetas locales, tarjetas nacionales, débito, todo, no hay problema con eso. ¿Recordemos la dirección? San Martín 331.